La Escuela Secundaria Técnica 128 de San Felipe y Catepec en el programa de exigir las aulas que les fueron prometidas por el presidente municipal, Mariano Alberto Díaz Ochoa. Al respecto, Jorge Román Muñoz comenta que la razón de su protesta es por la falta de respuesta que tienen de los hechos. Pulpen también si en algo les ofendemos y ante todos los miembros del ayuntamiento, ellos son parte del pueblo y saben perfectamente bien que si venimos a protestar no es en contra de ellos, es en contra de la falta de respuestas que tenemos ante los hechos, nada más. Según los acuerdos tomados, maestros y alumnos de diferentes grados se estarán presentando a impartir y recibir las clases correspondientes de forma rotativa, esto hasta obtener una solución, además de esperar la pronta intervención del gobierno del Estado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.